Música Bueno, mis amores y caballeros, hoy estamos apenas calentando motores Queremos saludar a mi compadre Choco, Cuevones y Delicados, hoy en casa Para Sonido de Sensación Carey, un saludo para mi compadre Miguel Rocha que hoy nos acompaña Mi compadre Rodrigo de la Fixa El Minito Mi compadre El V Por los compadres hoy nos acompañan Hasta mi compadre El Gallo Ha traicionado Tenemos saludos para mi compadre Lupita para que no sienta feo Dice somos bachecos hasta que mi asito no lo permita Pagos 13, San Lenchito, Puebla, hoy presente Tenemos saludos a la Don Chuy cuando estaba joven Un saludo bien esencial que nos sirve las cumbias y calzones Ahorita le damos gusto Dice para Lorejas y Somor Fabi Matos Cassette de Peñán con Tlaxcala, Nenitas de la Ocho y Zulaguaca para Pilar e Ida Bueno Para mí eso es lo mismo Me buscaré un bebé Tenemos saludos a los sonidos León y los chicos Calentura Que ya nos acompañan en ese programa Covenes estamos apenas alentando motores Covenes que tristes son Y en esta noche tenemos un saludo para Paul, para Minorma, Joy, Pansón, Giovanni, Judit, El Greñas, El Cobi Para José, toda la organización, Ocorrojo, Mis Aijados Ya llegan los derros neados Bueno, saludos para los derros neados Para mi gran amigo Charlie, su esposa que nos acompaña Allá en la rueda Bueno, bueno Con el saludo guapachoso, Chicago, Illinois, Familia Hernández, Serrano, El Chino y Chava de la Leja Vamos a mandarnos un saludo para la señora Graciela de parte de su esposo Que cada rato está agarrando el pájaro, yo creo que la extraña mucho Bueno, vamos a bailar sabroso Este tema que nos dicen se llama y se titula Va dedicado para Alicia, para Sol, para Añi, para la güera Rosa y mi niña Las Tristes Allá en San Lorenzo, tus ojos Así que vámonos con ese tema La grabación se llama y se titula Al ritmo de salsa El tema nos dice La grabación que lleva por título Si te hubiera conocido ayer Tuviéramos hartos hijitos Vamos a bailar El tema nos dice Dice Pedro, te dedico a esa canción Debate de quien cree en Lupita Vamos a bailar la primera salsa romántica de la noche Por conducto de sonido en la conga Este tema nos dice Se llama y se titula Si te hubiera conocido ayer Tuviéramos hartos hijitos Vámonos El amor llega a mi vida No te puedo mandar besos Se me escapa el tren y el barco que salía Y me quedo sentado mirando en la bahía Como dice Nada es imposible Pero amarte es más que una Para decirle Quien y ve El único Dos gemelos Para Gerardo Campana y Sirvi Para el bandera Tu creencia de sabor Por verte Es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas Porque sé que seas mía Si te hubiera conocido ayer Tendríamos hartos hijitos Llegarme y salgado los perros miados Ahora los perros miados Si te hubiera conocido ayer Para Belia Para Belia Oye siempre Lo traigo de una La señora Toda pesosa Pero lo traigo de una Como dice Ya no lo traiga Lujer de veras Va a terminar convenciéndome Es imposible Pero amarte es más que una locura Y chichismo Dice Pedro Pera Que la Virgen te proteja Para el dina Ni su papel Paquito Oye siempre Es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas Como se llama la canción Si te hubiera conocido ayer 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 Yo estaría viviendo con él Como dice Como dice Dice el color Oye lo que dice el color Si yo no estuviera viviendo con él Tú fueras mi marido y yo tu mujer Te llamaría Te adoraría Yo sería tu marido Yo sería tu marido Oye Paco Huevones y delicados Yo soy solo tuyo No te interesemos Aunque estés con él Y dan lo que digan No te interese Sabrosos Si yo no estuviera conocido ayer Yo estaría contentos ayer Lupita, la pequeña Melanie Toca, Lucas San Pedro Conga San Pedro Martín Salma Ejo congueros de por vida Porque tú eres mía Soy solo tuyo Nos pertenecemos Aunque estés con él Y te lo que digas Nos pertenecemos Sabrosos Y yo nos amamos Ya llegó el famoso dulcerito ¿Cómo dices? Si yo no estuviera viviendo con él Para los Walt Disney, Pitch y Barney Y el truco, el gasel, el urco, el nalga, el hermoso Toda la banda del Callejón Verde, Santa María Sabrosos Por ese cariño que sentimos Nadie lo va a detener Oye, porque tú eres mía ¿Cómo dices? Yo soy solo tuyo Nos pertenecemos Aunque estés con él Sabrosos Y dan lo que digas Para la maldita vecindad de San Andrés Sabrosos Y el churri Nos amamos Tú y yo nos queremos Perros viñados Chimalhuacán El seco, el conde Y Barney Para Ebre El pixón La muñeca Manzanita Toda la banda de Chimalhuacán Perros viñados Pitch Porque tú eres mía Yo soy solo tuyo Nos pertenecemos Aunque estés con él Digan lo que digas Nos pertenecemos Sabrosos Y el churri Nos amamos Tú y yo nos queremos Si yo no estuviera viviendo conmigo Tú eres mi marido Y yo tu mujer Ya llegó el tumbo Tú eres mi marido Y yo tu mujer Llegó la gente del ejército Que oriente Para la banda de Etiopas Y yo tu mujer ¡Dizel! Sabrosos Tú eres mi marido Y yo tu mujer Se va Tú eres mi marido Y yo tu mujer